Hola, soy Elia, la gerente de MyMeetJoyers y estamos esperando en la Fira Tos Anjos de Cosentaina para enseñarles todo lo que tenemos en la tenda, todos los productos, estaremos oberts todo el día, queda normal, eso no lo hacemos, pero ahora por ser Fira hacemos un horario especial desde las 10 del matí a mi día no tanquemos hasta las 9 de la noche. Aquí en la tenda tenemos productos de gelería, tanto en hort como en plata, en brillantería también, somos expertos desde hace mucho tiempo, gracias a mis padres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después también tenemos la parte de rellotgería, que también están para hombres, para mujeres y para chiquitos. ¡A nuestra vete! Música 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 Y después también tenemos la otra parte de complementos que es ya tan complemento para hombre como para a donos, tan en bolsos, bufantes, guants, carteres, cinturones, tenemos un amplio repertorio en diferentes marcas. ¡Gracias por ver! También tenemos talleres de joyería y de rellongería propios y también hacemos grabaciones en láser que podemos grabar en cualquier producto, o sea, ya sea en plata, en oro, en plástico, en vidre y lo hacemos en el mismo momento. ¡Gracias por ver!